Hola gordo, permíteme presentarte, yo me llamo Laura Pérez, la simpática de mi madre Todos los valoro creen, que yo soy una cifrina, que me dicen franquiteras Zafrica y refistolera, yo me pongo bien curiosa, porque es muy desagradable Y enseguida les contesto, que les contesta, si franquiteras, que su suegra La tuya mamá, parece que les doliera, les duela la muerda Que vaya para paparo, a adorarme en paredero, con Roberto en el camaro Paro, paro, paro